¡Hola chicos! Y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel. Miren a quién nos traigo hoy. Es un nuevo juguete de Sam el Bomberro. Es su torre de entrenamiento. ¡Guau! Es 31 centímetros de alto y viene con un montón de herramientas. Pues vamos a sacarlo de la caja a ver todo lo que trae. Esto es el contenido de la caja. Por primero aquí tenemos la figura del Bombero Sam articulada. Se puede mover su cabeza, los brazos, también puede girar su cuerpo y se puede sentar. Además de todo eso, el set incluye también el casco del Bombero Sam. Un muñeco para rescatarlo. Aquí tenemos un arriente con el que vamos a derribar las puertas. Un martillo. Dos radios walkie talkie. Una pala. Unos alicantes. Un altavoz. Hay también este cañón que dispara agua para apagar los incendios. Y aquí son sus proyectiles. A ver cómo dispara. ¡Guau! Estos proyectiles se van muy lejos. Y el set incluye tres. Esto es su tubo de oxígeno. Que se le podemos poner en sus espaldas. Es como un chaleco. También le vamos a poner su masca de oxígeno. Quitamos un poco el casco. Perfecto. Y ahora nuestro Bombero Sam es listo para apagar incendios en la torre de entrenamiento. Esta es una polea para elevar cosas pesadas. Y aquí todas estas piezas para construir la torre. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos toda la torre en fuego. ¡Vamos Bombero Sam! ¡Tenemos que apagar los incendios! Voy a rescatar ese muñeco muy rápido. Pero por primero tengo que apagar todos los incendios con mi cañón de agua. ¡Woo! Nos quedan dos incendios. Menos mal que ha apagado todos los incendios. Ahora tengo que rescatar el muñeco. A ver cómo lo voy a hacer para entrar en este edificio. Ah... Parece que se acabó la cuerda. No se preocupe muñeco. Ahora voy. ¡Uh! ¡Sano y salvo! ¿Qué vamos a hacer si hay una persona dentro de un edificio y todas las puertas son cerradas? Por primero, derribamos la puerta. ¡Perfecto! Por primero, asegúrense que la puerta está cerrada. Y ahora vamos a decir que fue prácticamente imposible de abrir esa puerta. ¡Vamos a derribar la pared! Bueno chicos, muchísimas gracias por participar junto a mí a este entrenamiento. Espero que os haya gustado. Si es así, no se olviden de compartir este video con vuestros amigos y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para nuevos videos cada día. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!